Si yo fuera presidente de la república, quizá hoy pondría a la mitad de la asta, ¿cómo se dice? La bandera a la mitad de la asta. Pero no, porque a la vez es un día muy especial. Hace 16 años, mi mamá se fue con el Señor, se fue con Cristo. Y la verdad, se extraña un ser tan querido, y le quiero dar gracias a Dios por la salvación, porque Dios nos dio la oportunidad de vivir, a pesar de que estamos condenados a morir, todos estamos condenados a morir, y Dios nos regaló la salvación en la cruz del Calvario. Y cuando una persona cree en la cruz, recibe el regalo más grande que puedes tener. Olvídate del Rolls Royce que está aquí en la esquina. No, 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 la salvación es... Bueno, es más, yo hoy puse en mi cuenta de Facebook y en todas mis redes que hace 16 años, hoy fue el día más importante de la vida eterna de mi mamá. Llegar a la presencia de su Señor. Y de ahí para siempre, ella no ha vuelto a derramar otra lágrima. Así es que simplemente quiero recordarles, quiero darles gracias a... Quiero darles gracias a Dios por mi mamá, y también gracias a Dios por cada mamá aquí presente, cada mamá, que todos tenemos una mamá y un papá. Y bueno, si tú tienes a tu mamá, aprovechala, abrázala, cuídala, quiérela, acércate a ella, hazte amigo de ella. O sea, siempre mantén una relación estrecha, porque no siempre se tiene. Así es que más bien tienes que cultivar esa relación con tus padres y hacerla viva. Entonces, si tienes a tu mamá a tu lado, o sea, aprovechala al máximo, ámala. Si tienes a tu papá a tu lado, aprovechalo también. Y es un tiempo para reconocer que Dios puso a nuestro cuidado una pareja, Dios diseñó la familia, hombre y mujer, inquebrantable. No se puede cambiar eso. Por más que el hombre quiera cambiar, hoy vamos a ver parte de esto, vamos a verlo en el capítulo 5, por más que el hombre quiera cambiar el concepto de familia, Dios diseñó, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Tampoco puso a sus mujeres, o sea, puso a una mujer. Entonces, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿verdad? Ok, dejará a su padre y a su madre la familia que tuvo para unirse a su mujer y hacer otra familia y seguir así, año con año, generación con generación y la historia se sigue cumpliendo a través de que así diseñó Dios a la familia. Entonces, un aplauso a todas las mamás aquí presentes. Ok, buenísimo. Y a las futuras mamás también. Ok, futuras mamás también. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 5 de Daniel y quiero que se abrochen el cinturón porque vamos a seguir despegando, como les decía la semana pasada. Hoy va a ser un día muy especial. Quiero hacer una serie de comentarios al final de la plática. De una manera muy especial les pido que no se vayan. Y si tú nos estás viendo por internet, no sé cuánta gente, déjame decirte algo. Bueno, vamos a dar esos datos al final. Pero los que nos estén viendo por internet, tampoco le cambien, por favor. No le cambien de canal. Quédense porque vamos a hacer unos avisos importantes. Pero no quisiera desviar el tema de Daniel 5 hasta el final. Así es que les recomiendo que no se vayan. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a empezar. Entonces, Daniel 5, que por cierto, cuando estaban cantando estos chavos ahorita en la primera canción que se llama Desert Song, ¿no? La que cantaron al principio. ¿Cómo se dice en español? Canción del desierto. Decía, tengo un motivo al cantar. ¿Sí? Dios ha puesto un gran motivo al cantar en nosotros, ¿no? Si tú ves este capítulo de Daniel, vamos a ver, vamos a entrar en la penúltima historia. Por cierto, sí, Job se equivocó. No eran 11 capítulos que faltan. Exacto. Faltan 7. Faltan... Con el de hoy faltan 7, ¿no? Sí, pero hoy es el 5, ¿no? Sí, faltan el 5. 7, exacto. Faltan 7. Pero bueno, es el nervio estar aquí enfrente de Brajo y detrás de traje puesto. Bueno, lo que vamos a ver hoy en el capítulo 5 es algo que nos va a ser muy claro, aunque aparentemente parece muy difícil de interpretar. Esas letras están ahí. Esas las puso Job en hebreo. Mene, mene, tekel, uparsin. Mene, mene, tekel, uparsin. Que estaban escritos en una lengua. No eran en hebreo que estaban escritos. Sin embargo, está escrito en hebreo ahí para que... O sea, para ponerlo en hebreo, pues. Pero estas famosas palabras que recibe el rey Belsázar. Belsázar era Daniel con el nombre que le puso. Belsázar. Y Belsázar era el hijo de Nabucodonosor, o el nieto más bien, que hereda el reino cuando... ¿Se acuerdan de la locura de Nabucodonosor que habíamos visto hace una pasada? Entonces, él asume el trono de Babilonia, pero ya no aparece Nabucodonosor aquí. Sin embargo, parece que Belsázar, o sea, el hijo o el nieto del rey, el emperador, no aprendió las lecciones de su padre y no aprendió en cabeza ajena, como decimos. No debemos aprender en cabeza ajena para no sufrir. Bueno, a este cuate sí le fue en feria. O sea, a Belsázar sí. Mientras estás leyendo el capítulo 5 y empiezas a leer... Ahí vamos a leer el capítulo 5. ¿No está aquí nuestra amiga, la locutora? ¿Cómo se llama? ¿No vino? Es que tenemos una amiga locutora increíble. Pero bueno, vamos a leer primero del versículo 1 al 9. Si podemos... Dice, el rey Belsázar, Belsázar hizo un gran banquete. Mientras estaba leyendo esto, mientras tú estás leyendo este capítulo, así empezamos a leer, ya está el ejército de Persia entrando a Babilonia, ni se imaginaban, porque allá no tenían redes sociales, allá no tenían Twitter. O sea, de veras, en la historia se dice que no sabía la gente, dos días después de esta fiesta, no sabía que ya no existía Babilonia. Ya Persia tenía el dominio conquistado sobre el imperio babilónico. O sea, mientras estábamos leyendo este capítulo, ya Persia está entrando a Babilonia arrasando con el imperio babilónico. A través de... ¿Quién dijo yo? ¿Eh? Darío. ¿Quién dijo? Un aplauso bien. A través de Darío. Entonces dice... Dice... El rey Belsázar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes. Y en presencia de los mil... Drinking wine. Belsázar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro, plata, que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. ¡Oh, oh! Se metió en donde no se podía meter. Esto se llama profanar lo sagrado. Adulterar, deshonrar, prostituir, alterar, afectar lo que Dios había puesto para que no se afecte. O sea, tu familia, tu país, tu nombre, tus hijos, no los puedes profanar. Yo... Dice Oscar, ¿de qué estás hablando? Perdóname, es que... Cuando Belsázar agarra y está en su fiesta, ok, su fiesta, ¿no? Ahí está en su fiesta, pero de repente dice, tráiganme, o sea, tráiganme como en son de burla los vasos sagrados del templo que mi padre tomó de Jerusalén. 70 años atrás había arrasado Babilonia con Israel y el templo y los babilónicos entraron y robaron todos los utensilios de oro y de plata del templo. Esas vasijas de templo no son solamente vasos, representan lo sagrado de Dios. Desde mi punto de vista representa la moral. Estamos hablando que el templo no es un templo en sí, no existe un templo. De hecho, ni siquiera existe el templo ahora en Jerusalén. Pero hay un templo sagrado que se llaman los principios de Dios bajo el cual nos regimos los seres humanos o nos deberíamos regir los seres humanos para que la vida nos vaya bien. Cuando Moisés se despide a Josué le dice nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, esta ley de Dios y si tú respetas estos principios te va a ir bien. Entonces, no vayas a pensar que haciendo cosas malas te va a ir bien. Siguiendo las cosas buenas como te va bien. Entonces, este hombre le dice a la gente tráigame los vasos de oro y plata y vamos a jugar con lo sagrado de Dios. Déjame decirte que aparte había tomado los vasos sagrados de un Dios que le había hecho muchos milagros a su padre al grado de que Nabucodonosor había dicho todo mundo ¿se acuerdan cuando el rey estaba estaba inclinado ante Daniel? Porque dice honren todos al Dios de Daniel y que en todo mi reino se honre este rey este Dios perdón y su hijo dijo no, ¿saben qué? Ahora yo soy el Dios yo soy el Dios de esta nación yo soy el Dios de Babilonia y voy a tomar lo sagrado y mandó que trajesen los vasos de oro de plata que Nabucodonosor versículo 2 su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen ellos y el rey sus grandes sus mujeres y sus concubinas pues entonces como lo decían al rey fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén y bebieron él sus príncipes sus mujeres y sus concubinas 4 bebieron vino y no solamente bebieron vino en los vasos sagrados dice y alabaron a sus dioses dioses de oro dioses de plata dioses de bronce dioses de hierro dioses de madera dioses de piedra en aquella misma hora apareció una mano los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real y el rey veía la mano que escribía entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y debilitaron sus lomos y sus rodillas temblaban 7 el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos caldeos y adivinos o sea todos los picudos de ahí y que le interpretaran lo que estaba pasando ¿qué es esto que está pasando? eran sus hombres digamos sabios eran sus hombres preparados por el reino para servir al rey para aconsejar al rey y para estar al lado del rey bueno vengan por favor y vean qué está pasando y explíquenme y entonces y entonces dice ya sabes que cuando uno se cree rey cree que puede pagar todo y puede resolver todo y dice cualquiera que lea esta escritura y me lo interprete será vestido de púrpuda y su collar le pondré un collar de oro llevará en su cuello y será el tercero en mi reino curioso que no diga el segundo porque le ofrece el tercer lugar porque aparentemente estaba reinando en combinación con otro emperador que podía haber sido el mismo emperador que estaba en su locura como interino digamos o podía haber sido el hijo este o sea el yerno del rey que había estado quizá como como co-regente de Belsázar que hubiera sido Nabonido el caso es que no estaba solo reinando Belsázar y entonces le ofrece el tercer lugar a Daniel o al que lo interpretara esto históricamente es correcto y dice versículo 8 entonces fueron introducidos todos los sabios del rey pero no pudieron leer la escritura ni pudieron interpretarla versículo 9 entonces el rey Belsázar se turbó sobremanera y palideció y sus príncipes estaban perplejos o sea había un problema y yo te quiero decir algo cuando el orgullo y la vanidad entran en una persona y luego de repente quiere celebrar seguro va a haber una fiesta impía y aquí entramos básicamente todo el tema solamente lo voy a dividir en una sola en una sola parte o sea no quiero hacer divisiones como la semana pasada que hicimos tres divisiones o hacemos a veces seis divisiones o a veces damos diez puntos no todo el tema gira alrededor de una fiesta él estaba celebrando con mil personas estaba alegre pero su alegría estaba basada en un orgullo sensual vanidoso egoísta al grado de que dijo vamos a celebrar por varios días con mil personas vamos a celebrar vamos a beber y a comer con todo mundo y vamos a alterar inclusive lo sagrado de Dios vamos a traer para beber en esos vasos sagrados así es que son tristes pruebas de que Dios afirma que lo que que lo que hacemos mal como me gusta moverme verdad traigo locos a los de la cámara porque siempre traigo para allá y luego ando para acá pero como que no me hallo mucho ahí arriba me gusta más acá abajo el caso es que este hombre al hacer su fiesta empieza a meterse en terrenos sagrados si yo le podía llamar a esta plática pudiera ponerle un título le pondría cruzar la línea no pongas todavía el cruzar la línea todavía no pongas deja pieza pie sin pía porque Daniel estaba cruzando ya la línea ya había cruzado la línea de la frontera Daniel estaba siendo había sido llevado obligadamente como prisionero al palacio real tenía tan buen parecer y tan buena presencia y conocía tanto que había sido escogido por el rey 70 años atrás o sea Daniel ya hoy es un anciano de 90 años aproximadamente y él había cruzado la línea y la verdad la gente cuando cruza la línea se mete en problemas yo quisiera que tú tuvieras en tu cabeza una trazaras mentalmente una línea y que de ahora en adelante sepas cuando estás cruzando esa línea porque bien podrías estar haciendo algo terrible cuando cruzas la línea Daniel el solo hecho de estar en Babilonia significaba estar en un terreno equivocado en un terreno peligroso era el enemigo eran los dioses paganos era lo contrario a su dios de Israel ya para entonces era un evento catastrófico habían destruido su ciudad habían destruido su país y toda la afectación cultural que eso representa porque habían mezclado se habían llevado a los israelitas a Babilonia empezaban a mezclarse culturalmente socialmente obviamente estaban perseguidos estaban sojuzgados estaban presionados por la cultura babilónica a ceder a sus principios judeocristianos y de eso trata este capítulo había perdido su libertad estaba obligado junto con todos los israelitas a someterse al culto a la cultura y a la sociedad babilónica cuando los pecados de nuestra vida nos hacen ver como bueno lo malo ya cruzamos la línea tú y yo te quiero decir que estamos en Babilonia casi en los mismos términos que este capítulo lo describe cuando tú sales de este lugar cuando tú sales de la palabra cuando tú dejas de estar en los brazos de Dios cuando tú sales de esa relación con Dios y te das cuenta que estamos viviendo en un mundo contrario a Él nos encontramos como viviendo en Babilonia y nos hacen creer nos quieren hacer creer que lo bueno es malo y lo malo es bueno así es que en ese momento aparecen las manos que empiezan a escribir la palabra de Dios lo que esa mano escribe es un mensaje que al hombre le ha dado Dios durante toda la vida mene mene teque uparsin ese es el mensaje de toda la vida o sea ¿de qué estás hablando? es una forma de decirlo porque digo ha sido mucho más claro pero lo que dice ese mensaje esas cuatro palabras quiere decir tu vida ha sido contada y te has hallado mal por lo tanto vas a morir es el mismo mensaje que tú y yo podríamos recibir o sea si tú analizas tu vida si yo analizo mi vida somos pecadores y eso nos va a merecer morir por lo tanto tu reino bye tu vida bye y eso entonces aparecen los focos rojos y en ese momento estaba entrando ya la advertencia de Dios en la profecía acuérdate que a partir del capítulo 7 de este libro de Daniel empezaremos a ver la profecía cumpliéndose esto va a estar increíble porque ahorita tenemos 6 capítulos de historias esta es la historia de la mano pero empezamos a ver como Dios empieza a mandar focos rojos a la nación de Babilonia diciendo te has metido en problemas y no te va a ir bien así es que déjenme recuperar aquí mis notas otra vez y entonces el rey ya no puede más y la reina o sea dice el versículo 7 que la reina posiblemente posiblemente a esa se refiere que fuera la segunda la segunda en el reino vamos a ver el versículo del 10 al 17 vamos a ver la historia Daniel es llamado Daniel es llamado para que interprete el sueño digo no el sueño para que interprete la mano la reina por las palabras del rey y de sus príncipes entró en la sala del banquete y dijo rey vive para siempre no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría este hombre era Daniel esta mujer recordaba todo lo que brilló este señor Daniel en el tiempo de Nabucodonosor cuando Dios siempre pone personas cerca de ti que nos alientan y nos llevan a él y a ella no se le había olvidado lo que no se le había olvidado lo que Daniel había hecho entonces dice oye Daniel no ha muerto todavía sigue ahí y dice no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como la sabiduría de los dioses al que el rey Nabucodonosor tu padre o rey constituyó jefe sobre todos los magos astrólogos y caldeos y adivinos por cuanto fue hallado en él mayor espíritu de ciencia y de entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas esto es Daniel el cual el rey puso por nombre Belsasar llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación entonces Daniel fue traído delante del rey curioso que Daniel no estaba participando de la misma fiesta pagana y dijo el rey a Daniel eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz entendimiento y mayor sabiduría y ahora fueron traídos delante de mis sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me dijesen su interpretación pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades ahora pues puedes leer esta escritura y darme su interpretación serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercero en mi reino me encanta la respuesta de Daniel si lo ven ya Daniel está puesto ya viejito con su barba este como yo así ya blanca ahí y dice entonces respondió Daniel y dijo delante del rey tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros leeré la escritura al rey y le daré su interpretación primero déjame notar algo Daniel igual que todos los que servimos a Cristo no nos interesan los bienes materiales o sea podemos disfrutarlos si tenemos la necesidad de ellos si pero bien decía Pablo el apóstol es sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo he sido enseñado así para estar saciado como para padecer necesidad y dice lo que dijo Daniel en esas palabras todo lo puedo en Cristo que me fortalece los bienes la verdad al hombre de Dios no le interesan jamás porque no están en ellos la satisfacción de la vida dice la vida no consiste en la cantidad de bienes que uno posee la vida consiste en tener una relación personal en Jesucristo por favor subrayalo tuitealo y mándalo donde quieras porque esa es la diferencia mucha gente confunde nuestra sociedad quiere confundir el rey le dice te voy a dar no se cuente tanto y le dice sabes que no me interesan tus dones no me interesan tus bienes ni siquiera me interesa la tercera posición del reino cosa que no logra suceder no porque no haya interpretado Dios a través de Daniel la escritura sino porque como ya estaba conquistando Ciro a través de los Medos y de Darío ya estaba conquistando Babilonia ya no tuvo chance de darle el puesto al día siguiente este hombre muere Belsasar muere al día siguiente el emperador muere porque lo primero dejo claro al hombre de Dios no le interesan los bienes que el mundo nos puede ofrecer y segundo en la lectura Daniel cambia su manera de presentar la respuesta a como lo hemos visto trabajando en los capítulos anteriores la forma anterior en la que él había estado diciendo Señor ¿te acuerdas que le dijo a Nebocos nunca eso te pasé y eso sea para tus enemigos como diciendo Dios te guarde de lo que te voy a decir ¿se acuerdan? los sueños que le interpreta la imagen y la imagen de los reinos y también cuando sale la locura cuando sale el árbol cuando dice y le dice Dios te guarde pero en esta interpretación Dios a través de Daniel le dice al rey directo te lo voy a decir te vas a morir y te va a ir en feria profanaste lo sagrado de Dios a propósito conscientemente tomaste lo que no debiste haber tomado lo pusiste en manos paganas te va a ir mal muchos consultan a Dios y van a buscar a Dios a través de sus o sea es curioso te lo voy a decir y no tengo nada en contra o sea mucha gente me busca oye Oscar tengo una necesidad y me platican el problema trone con mi novia no puedo más o me platican cosas así no quiero no quiero hacer burla de eso pero muchos vienen a buscar a Dios y buscan consejo en los maestros de la Biblia a lo mejor tú eres de esos te van a buscar a ti como maestro de la Biblia pero tan pronto como el problema se resuelve demostraron que fueron a buscar nada más para que pudiera Dios cumplir sus deseos egoístas nada más y este era el caso este era el caso particular de este rey le da terror ver la aparición de la mano pero no para acercarse a Dios sino para seguir en la fiesta para que no le cortaran la música a mitad del baile en serio entonces mucha gente viene a buscar consejo no porque realmente busque a Dios sino porque quiere calmar su miedo para seguir con sus tareas que quiere a su gusto ahora tampoco quiero decir que todos hay veces que la gente viene sinceramente a buscar consejo y hay temas difíciles y la posición de un siervo de Dios de un maestro de la Biblia o de un pastor o de un líder debe estar siempre siguiendo el ejemplo de Cristo que es amar a la gente a pesar de inclusive no recibir una respuesta ni siquiera la gratitud también entonces si tú eres un siervo de Dios no esperes recibir nunca nada nada a cambio la recompensa viene de lo alto la recompensa viene del cielo y la recompensa ya Dios nos la dio cuando llena el corazón de la persona no necesita nada más ok entonces vamos a servir a Dios sin esperar nada a cambio ¿estamos de acuerdo? ¿sí? ok espero que así sea así es que le habla como a un criminal condenado y quiero decirte que aquí es donde empieza a verse algo que quisiera yo poner muy en claro la representación de esta fiesta nos ubica mucho en la representación de nuestras fiestas también como tomamos a veces elementos hay gente que inclusive hace una fiesta por encima del presupuesto que tiene hay gente que hace fiestas para celebrar algo y después se queda tres meses tres años o tres décadas después pagando lo que le costó la fiesta entonces la fiesta que duró cinco minutos se vuelve un martirio un infierno en los próximos tres meses o años pero aquí el problema que yo quisiera comentar es el haber tomado la vasija sagrada hoy Dios ha puesto delante de ti vasijas sagradas que tú debes dar y no profanar para mí se resume una sola palabra se llama moral la vasija más sagrada que tú tienes es cuidar tu vida moral tus ojos tus oídos tu boca tus manos y tus pies en el término de la moral lo que haces con una vasija la ves la hueles la tomas brindas la llevas la limpias lo sagrado son para mí los principios de Dios que nos ha dado para vivir los principios de vida la vasija sagrada es el templo de Dios esas cosas que Dios ha surgido del corazón de él las cosas que vienen fluyendo de su interior de lo más profundo de su ser que pone en nuestras manos para que nos vaya bien cuando el hombre profana esto se mete en el problema más grave que se puede meter tú no puedes jugar beber violar prostituir deshonrar la moral sin que te vaya mal repito no puedes jugar con la moral el que juegue con la moral que me cuente el final de la historia a ver si termino jugando o termino llorando beber violar prostituir o deshonrar la moral sin que te vaya mal o sin que termine en una tragedia la humanidad está cruzando esta línea cruzando la línea ahora si puedes poner esta frase cruzando la línea tristemente estamos viendo ante nuestros ojos señores y señoras estamos viendo ante nuestros ojos cómo la humanidad está cruzando la línea hoy los parlamentos los congresos están cruzando la línea la línea del aborto la línea de la familia la línea de la diversidad la línea de la libertad la línea de la de la fe están permitiendo cruzar a la humanidad una línea prohibida en los congresos y en los parlamentos de las naciones se están aprobando romper principios morales principios familiares principios como el aborto etcétera el mismo matrimonio y cuando tú ves que los congresos y los parlamentos viven en contra de los principios judeocristianos entonces va a aparecer la mano el foco rojo la alarma de Dios diciendo cuidado ahora no solamente en los congresos y en los parlamentos en las calles se ha cruzado la línea en las calles de todos los países se vive totalmente vidas anticristianas antijudeocristianas o sea en la calle sufres violencia mentira corrupción secuestros robos a veces ni siquiera en las calles a veces en las casas y la humanidad está cruzando la línea y va a aparecer un foco rojo y si hay una persona que quiera meterse detrás de ese territorio le va a costar muy caro a ti y a mí yo no estoy exento yo tengo que cuidar de mantenerme de este lado de la línea en los principios de Dios tú debes de cuidar de mantenerte en este lado de la línea en los principios de Dios cruzar la línea significa que vendrá un juicio por eso aparecen las profecías por eso aparece esta advertencia a través de esta mano y Belsasar había insultado a Dios a través de tomar lo sagrado del templo y profanarlo en su fiesta ahora no solamente habían estado celebrando era tan profana la fiesta que habían hecho que inclusive estaban celebrando con dioses dice de oro de plata de madera de hierro de bronce esos esos dioses la Biblia dice que ni oyen ni ven ni hablan ni tocan dice no tengáis temor de ellos porque no pueden hacer bien ni para hacer mal tienen poder semejante a ellos son todos los que los hacen así dice la Biblia semejante a ellos son todos los que los hacen y cualquiera que confía en esos dioses así es que tú ves a este hombre confiando en esos dioses y ves como aparece la mano con esta interpretación y se pone a temblar y dice que está pasando así es que Dios va a recibir estos con un juicio y finalmente Daniel anuncia la destrucción no sabían en esa fiesta que ya Babilonia se había acabado y a Ciro y Darío estaban entrando a Babilonia y estaban conquistando el territorio versículos 18 al 31 acuérdate que estaba hablando Daniel vamos a leer voy a leer desde el 17 cuando dice que tus dones sean para ti dice tus dones sean para ti rey no me des nada y el 18 dice el altísimo Dios oh rey dio a Nabucodonosor tu padre el reino la grandeza la gloria y la majestad y por la grandeza le dio todos los pueblos naciones lenguas que temblaban y temían delante de él a quien querían mataban y a quien quería daba vida engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba mas cuando su corazón se ensomerveció y su espíritu se endureció en su orgullo fue depuesto de su trono y despojado de su gloria versículo 21 y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias y con los sanzos monteses fue su morada quiero hacer un pequeño paréntesis de un artículo que me acaban de mandar me encanta porque digo la gente me escribe y quiero nada más leerles este artículo por loco que parezca salió publicado en el milenio tengo que prender mi wifi no lo guardé antes de que espérenme un segundo hay un hombre londinense que se quiso hacer cabra y lo logró por tres días se fue a vivir al monte miren lo voy a leer nada más quiero decir esto es una dice harto de la vida frenética un diseñador gráfico londinense decidió irse al monte convertirse en cabra por unos días y pastar en los alpes suizos Tomás de Weites de 34 años mandó construir unas prótesis especiales para sus manos y pies e incluso se sometió a cambios neurológicos para ser como una cabra y dice esta y dije wow ya ahora si los efectos de G36 Polanco media están tremendos apareció la mano también no, no, no y él entonces él menciona dice estaba desanimado él mencionando a la persona esta dice un poco deprimido por las complejidades de la vida humana y todos los esfuerzos por hacer dinero entonces dijo me voy a convertir en una dice sería feliz ser un animal vivo dice la inspiración vino de el perro de su amigo que es un animal feliz feliz de estar vivo simplemente y me dije yo sería fantástico sería fantástico ser un animal durante un tiempo y tomarme unas vacaciones de ser humano bueno esto parecía loco y esta noticia salió exactamente bueno no me diré pero es una de este mes o sea esto es ahorita esto acaba de pasar bueno volviendo a la realidad déjenme volver a quitar mi mi señal y por mí me voy a pasar aquí que interesante la Biblia ¿verdad? como como la Biblia te dice tantas cosas este y no falla como esta cosa que ya está fallando bueno vamos a leer vamos a leer Daniel acá tocayo te puedo ayudar me puedes ayudar con mi teléfono vamos a leer Daniel 3 acá perdóname Daniel 5 y vamos a leer lo que estábamos diciendo gracias no sé qué le pasó gracias dice versículo 18 y el altísimo Dios el rey dio a Nabucodonosor tu padre el reino la grandeza la gloria la majestad y ah bueno estábamos diciendo en el versículo 21 y fue echado entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias y con la perdón es que con esto gracias muchacho y fue echado entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias y con los asnos bonteses fue su morada hierba le hicieron comer como abuey y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place y tú su hijo Belsázar no te has humillado no has humillado tu corazón sabiendo todo esto sino que contra el Señor tu Dios el Señor el Rey de los cielos te has ensobervecido hiciste traer delante de ti los vasos de la casa de tú y tus grandes tus mujeres tus concubinas bebiste vino en ellos además de esto diste alabanza a dioses de plata de bronce de hierro de madera de piedra que ni ven ni oyen ni saben y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos sus caminos nunca honraste entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura y la escritura que trazó es Mene 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 Tekel Uparsin esta es la interpretación mi querido Rey Mene contó Dios tu reino y le ha puesto fin Tekel pesado has sido en la balanza y fuiste hallado falto Pérez tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas impresionante como él sin tener Twitter en serio o sea él sabía lo que estaba pasando en la entrada de Babilonia le dijo ahora curiosamente Daniel guardó Daniel fue guardado por Dios inclusive con el rey Ciro inclusive con el rey Darío pero el que no guardó fue a Belsázar pero impresionante la profecía mientras él la estaba diciendo el rey ya estaba entrando a invadir Babilonia entonces mandó Belsázar vestir a Daniel de púrpura y ponerle en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercero en su reino ya no pudo ya no tuvo chance porque no amanecieron al día siguiente la misma noche fue muerto Belsázar rey de los caldeos y Darío rey de media tomó el reino siendo de 62 años así es que la ley la ley se lo advierte y le dice no ofraste a Dios y yo te digo una cosa cualquiera que honre a Dios finalmente terminará igual dice la Biblia en otra parte que no es necesariamente una profecía pero a la vez lo es que dice que hasta que toda lengua confiese y toda rodilla se doble delante de Dios un día toda la gente va a reconocerlo así que Daniel lee la sentencia y le dice vas a morir tus días están constados y terminaron tus días hoy fue tu último día de vida tristemente mucha gente que se va de fiesta que profana su vida y su moral y sus vasos morales personales de oro y de plata que tienen en sus manos y que Dios lo otorgó termina muriendo en la misma fiesta a la que se fue dice que a celebrar después de la muerte viene un juicio y es lo que le dice decía en estas palabras vas a morir tu reino tiene fin y viene un juicio exactamente igual con nosotros resulta igual para eh Daniel y para el rey esta sentencia sobre sobre este imperio que concluye que termina de esta manera la vida Babilonia nunca más se volvió a levantar a partir de ahí nunca más volvió a ser un gran imperio había puesto Dios el fin a toda la historia de esta pues maravilla hecha por el hombre voy a pedirle a los chicos de la alabanza si quieren pasar por favor y quisiera yo este concluir invitándote a al lugar donde tenemos que ir antes de salir yo de mi casa hoy siempre tengo como como mucha emoción al cuando salgo a veces se me hace un poquito más tarde a veces un poquito más temprano hoy se me hizo muy tarde para salir pero hoy se me hizo muy tarde quería hacer una reflexión con esto de la muerte hoy es un día muy sencillo de entender la revelación de lo que hay que sucede en la mano digo con la mano es algo que Dios nos está revelando tú lo acabas de leer y parece algo inentendible parece algo que no que no tiene como sentido pero cuando estudias la Biblia y profundizas te das cuenta que efectivamente ha puesto Dios cosas sagradas en nuestra vida para cuidarlas hoy en día vamos a tener que luchar con el tema de la familia porque ahora tenemos que entender que la familia ya no es de papá y de mamá que ahora tienen que ser dos papás o dos mamás o todo lo que se le junten en el camino o sea es algo que se está complicando nuestra existencia yo no quiero hablar más simplemente quiero decir que si tú juegas con la moral cualquiera que esta sea va a haber una consecuencia grave el mundo tiene esta sentencia igualmente puesta por Dios mene mene tekel uparsin fuiste puesto en la balanza por Dios tu vida tiene un fin y un día vas a dar cuentas y viene un juicio y curiosamente hoy es un día muy especial no sé por qué tengo muchas y coincidieron muchas cosas hoy y ahorita vamos a comentar al final porque yo digo que no se vayan porque vamos a comentar varias cosas que no tienen que ver con el tema pero hoy es un día muy especial porque hoy hace 16 años vi partir al ser que yo más quería en la vida ¿sabes lo que es eso? que yo creo que algunas personas yo sé me han contado se han abierto su corazón conmigo y han visto partir también al ser más querido esto de la muerte nos va a alcanzar un día tarde o temprano va a decirnos Dios has sido contado tus días y ya llegó el fin un día yo voy a estar en esas circunstancias un día tú vas a estar en esas circunstancias yo te quiero preguntar ¿cómo vas a enfrentar eso? ¿sabes lo que le dijo Daniel al rey? se lo dijo al rey Belsasar y al rey Nabucodonosor y se lo va a volver a decir a Darío tienes que honrar a Dios tienes que humillarte ante tu presencia y dice no has honrado al rey a Dios de quien te vende tu vida le dijo no te has atrevido a honrar más bien lo deshonraste ¿sabes cuánto hemos deshonrado a Dios? ¿te has visto a pensar las veces en que hemos deshonrado a nuestro Creador? bueno es el momento de abrazarnos de Él la mano apareció y la mano está representada por este libro un día la palabra de Dios se abrió en nuestro ser y ante todo el mundo también se va a abrir y nos pone una sentencia una sentencia de amor que Cristo cumplió en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna hoy puedo poner en mi Twitter en mi Facebook y en todas las redes decíndole que hace 16 años perdí a un ser temporalmente porque cada día cada día se acerca más mi encuentro nuevamente con mi mamá y con Jesús ¿por qué? porque Cristo fue a la cruz a morir por nosotros para darnos salvación para morir Él en lugar de nosotros para que en su muerte nosotros tengamos vida y yo no sé si tú has profundizado en esto pero es el momento de creer si no crees te va a costar más la vida no quiero yo de ninguna manera extender más que una invitación agarrarte y sumarte al coro de todos los creyentes del mundo que cantan a una voz una canción que dice bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes y que conjunto con Pedro cuando habla Pedro esto dice que nos hizo renacer una esperanza viva ¿sabes cuál es la esperanza viva? la esperanza de que Jesús nos dio vida eterna nos hizo renacer a una esperanza viva déjame leértelo dice que sois guardados por medio de la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo sea necesario ser afligidos en diversas pruebas para que sometida prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego esa fe se halla en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo ¿sabes cuándo va a ser manifestado Jesucristo? cuando usted hace 16 años Cristo fue manifestado ante la presencia de mi mamá a quien amá y sin haberle visto a quien creyendo aunque ahora no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas ya obtuviste todo eso en quien es el rostro y yo te quiero hablar al corazón yo te quiero despedir esta reunión una reunión tan especial dándole gracias a Dios por la salvación que nos dio en la cruz que nuestras vidas realmente tienen un fin hemos cruzado la línea muchas veces pero hoy es el momento de regresar a casa de regresar otra vez al encuentro con tu Dios y al ese encuentro de amor te quiero invitar a que ahí en tu corazón confirmes con todas tus fuerzas y con todo lo que es tuyo decirle a Jesús Jesús quiero honrarte como mi Dios y como mi salvador personal quiero amarte sin haberte visto quiero creerte aunque ahora no te veo quiero creerte con gozo inefable y glorioso Señor Jesús quiero que le digas todo eso y quiero que le pidas perdón si no se lo has pedido yo se lo pedí hace 36 años yo te invito a que hoy esta mañana se lo pidas de todo corazón a Cristo lo busques para que te limpie para que te llene para que te transforme ahí en tu corazón repite conmigo en silencio esta oración si tú ya lo hiciste no hay problema ya lo tienes ya sabes de que estoy hablando pero si no lo has hecho ese es el día no lo dejes para después ahí en tu corazón repite esta oración Señor Jesús perdóname límpiame te necesito hoy ni un minuto más quiero estar sin ti ven a mi corazón Jesús entra a mi vida y cámbiala y cámbiala y te doy gracias Padre porque un día quisiste ir a la cruz del Calvario voluntariamente a dar tu vida por mí gracias Jesús por eso que hiciste por mí en la cruz hoy lo acepto hoy lo recibo en mi corazón te invito a mi vida y te invito a que te te quedes y te invito a que te quedes para siempre quiero amarte y servirte quiero ser tuyo y que tú seas mío y quiero que ahora Dios desde ahora caminar en tus principios sin profanar lo que me has dado beber en tu templo andar en tu presencia caminar junto a ti gracias Jesús hoy te hago mi salvador y un día lo voy a cantar en el cielo para siempre que me salvaste gracias en tu precioso nombre te lo pido amén mi alma estaba rota y herida pero tu gracia la restauró manos vacías que tú hielaste soy libre el fin soy libre en ti sublime gracia del Señor con mi feliz con mi feliz Gracias. 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 Gracias.